Música Muy buenos días, bienvenidos sean todos muy buenas a Ojalá Espacio Televisivo del canal 4RD, la televisión dominicana Hoy tenemos informaciones importantes que compartir con ustedes Ayer estuvo el presidente Danilo Medina Recibiendo la visita de más de una decena de empresarios de República Dominicana Los empresarios Champions, como diría Marius de León El director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Empresarios, grandes empresarios, históricos empresarios de la República Dominicana Pues expresándole su apoyo, su respaldo al presidente Danilo Medina Después de completar casi 7 años de labor Al frente de la presidencia de la República Del gobierno de República Dominicana Desarrollando políticas públicas que van orientadas precisamente Al desarrollo productivo de la nación Al respaldo de los empresarios Más bien a salvaguardar la seguridad jurídica en República Dominicana Que se mantenga un ambiente económico Que permita el desarrollo de los empresarios Del sector empresarial dominicano Que es importante porque además es generador de empleos Ayer estuvo el presidente recibiendo en el Palacio Nacional A estos empresarios Entre ellos Frank Rainieri, empresario hotelero Juan Bicini Y otros tantos grandes empresarios del sector industrial también En el Palacio Nacional Estuvieron ellos pues expresándole su respaldo al presidente Danilo Medina La verdad es que este país es otro Se puede hablar de otra República Dominicana Que no es la de hace 7 años Que no es la República Dominicana del 2012 Hemos aumentado las exportaciones como país Hemos aumentado la inversión extranjera Hemos aumentado la inversión nacional Lo que vemos en pantalla y lo que están escuchando en radio Pues es la reunión del presidente Danilo Medina Con los empresarios de República Dominicana El gabinete del gobierno del presidente Danilo Medina Pues se ha dedicado a ejecutar políticas públicas Que van orientadas a proteger la seguridad jurídica A promocionar que se invierte en República Dominicana Y la verdad es que sin una política económica efectiva Si no hubiéramos cuidado de la economía Pues no estuviéramos marcando los indicadores que marcamos A nivel nacional e internacional No estuviéramos como uno de los países de mayor desarrollo En toda Latinoamérica En algunos puntos, en algunos picos de esos 7 años Pues hemos sido la economía de mayor crecimiento En República Dominicana y eso En Latinoamérica y el Caribe Y eso se debe en gran medida En gran medida se debe a la política del gobierno En materia económica, en materia social Esos que estuvieron ayer en el Palacio Nacional Son apenas un fragmento de los empresarios Que han sido beneficiados en este gobierno Micro, pequeños y medianos empresarios Digo un fragmento Porque ahí están los grandes empresarios de República Dominicana Los empresarios champions Como decía ahorita que le dice Que le llama Mario de León Director del Centro de Exportación e Inversión De la República Dominicana Pero también están los micro, pequeños y medianos empresarios Que han sido beneficiados Que han sido favorecidos en este gobierno En estos gobiernos Desde el 2012 Ha aumentado la cantidad De micro, pequeños y medianos empresarios Que han salido a flote Que han creado su empresa En ese interín En ese tiempo Han creado empresas O ya tenían sus empresas Micro empresarios Se han convertido en pequeños empresarios Y luego medianos empresarios Y ya están pensando incluso En exportar sus productos Sus servicios Exportarlos Salir Allén de los mares De la República Dominicana Llevar los productos A diferentes lugares del mundo Y eso es importante Además la terminología Que ya conocen Hay que destacar Que estos pequeños y medianos empresarios Pues manejan Manejan una terminología Que antes no lo hacían Porque ya se están industrializando Ya conocen las medidas Fitosanitarias Que requieren Tal o cual los países Ya conocen las medidas Que tiene el Centro de Exportación E Inversión De la República Dominicana Ya conocen El Centro de Exportación E Inversión De la República Dominicana El CIRD Ya lo conocen Ya saben dónde está Ya saben a dónde ir Para exportar sus productos Para orientar Para recibir formación Sobre sus productos Lo que vemos en pantalla Es ají Por ejemplo Para exportar el ají Cuáles son los mercados A dónde llega el ají De República Dominicana O el coco Yo estuve En esta semana Este fin de semana pasado En la feria del coco En Nago Y hay que ver Cómo se expresan Esos Esos emprendedores Del coco Hacen dulce de coco Hasta de aoyama Dulce de aoyama Con coco Y tantas variedades Del coco Me sorprendí No sabía que se hacía Tantas cosas con el coco Que es un producto De la culinaria Dominicana Además Interviene En la culinaria Pero también En productos capilares Para el cabello Para la protección Del cabello Porque el coco Es un producto hidratante Ellos Ahí había una Estaban participando No solamente De Nago Productores de coco En todo el país De dulce de coco De Monteplata Y conversé Con empresarios Con emprendedores De coco De dulce de coco De Monteplata Y hacia donde Lo que ellos están viendo Es el mercado internacional Que quieren exportar Y ya saben incluso Cuáles son los mercados A donde pueden llegar Sus productos No solamente del coco De la pitahaya De cualquier otro producto Que se esté Que haya sido apoyado Sobre todo Por las visitas Sorpresas Del presidente Danilo Medina El impacto Que ha tenido esto En la economía Agrícola En las poblaciones Rurales De nuestro país Exportar Conocer La Conocer La terminología Conocer A donde llegan Sus productos A donde pueden llegar Ellos Cuáles son Los mecanismos Para exportar Para llegar A diferentes puntos Del Caribe De Europa De Estados Unidos Como en el caso De la piña Que ya tenemos Los permisos Para exportar El caso del mango También Que ya tenemos Los permisos Para exportar A Estados Unidos Y eso Eso es Lo que explica El crecimiento De nuestras exportaciones En los últimos años Esos micro Pequeños Y medianos Empresarios Apoyados Por bancas Solidarias En el caso De zonas Metropolitanas Y los que Han sido Apoyados Por las Visitas Sorpresas En el caso De las Poblaciones Rurales Esos micro Pequeños Y medianos Empresarios Pues también Han sido Beneficiados Por las Políticas Públicas Del gobierno Esos micro Pequeños Y medianos Empresarios También son Parte de Ese grupo De empresarios Que le agradecen A este gobierno Le agradecen Las políticas Públicas Que se han Desarrollado Que se han Implementado En este En este Gobierno Ha crecido La La inversión Ha crecido Incluso Los suplidores Del Estado A esto hay que Incluirle los Suplidores Del Estado Que eran 17 mil En el 2012 Hoy Son más De 80 mil Las personas Los micro Pequeños Y medianos Empresarios Que le están Supliendo al Estado De alguna manera U otra Y eran 17 mil A Mende Que había una ley Que tenía casi 10 años La ley De compras Y contrataciones Públicas Me parece Que desde 2005 Obligaba Al Estado Que Disponía Que el Estado Pues diera Participación A pequeños Y medianos Empresarios Disponía Que el Estado Diera Participación A la población A los emprendedores En el Estado Pues solamente Se habían Alcanzado 17 mil Hoy son Más de 80 mil Es decir Se ha multiplicado Por 3 Y por 4 El número De micro Pequeños Y medianos Empresarios El número De empresarios Que le suple Al Estado Que le suple Al Estado Y eso se debe A las políticas Públicas Que desarrolla El gobierno Primero Apoyo Al campo Al campo Para que Empiece La producción Para que Se produzcan Productos Nacionales Porque además Hay que destacar Que lamentablemente Exportábamos Importábamos Muchos productos De la agricultura Que pudiéramos Haberlos Estado Produciendo Aquí en el país Hemos mejorado Hemos mejorado De manera Significativa La calidad De los productos Hemos mejorado De manera Significativa La producción La producción Nacional Es decir Los productos Que estamos Consumiendo En República Dominicana Son en gran medida La mayoría El 90% Productos Locales Los productos Que se Que consumen Los turistas En los hoteles De República Dominicana Son en más De un 85% Productos Nacionales Productos Locales Y esto Impacta De manera Directa Esto beneficia De manera Directa A los productores Nacionales Porque además Tienen mercado Seguro Tienen mercado Seguro Los que producen Alimentos Que pudieran Ser utilizados Y que son Utilizados En la Tanda Extendida Por ejemplo En los comedores Económicos Del Estado En el plan Social De la Presidencia Que ya el Presidente Hace unos meses Emitió un decreto Para que el 100% De los productos Que compra El Estado Que compran Los comedores Económicos Que compran El plan Social De la Presidencia Sean Productos Locales Y ya se está Trabajando Para que El 100% También Del desayuno Almuerzo Y merienda Se les compre A micro Pequeños Y medianos Empresarios A empresarios Dominicanos Se les compre Todos los productos De producción Local De producción Nacional Esto garantiza El mercado Y garantiza El desarrollo De esas micro Pequeñas Y medianas Empresas Que ya no solamente Están pensando En distribuir Al desayuno Escolar Están pensando También O al mercado Local A colmados A supermercados Están pensando Y en algunos casos Ya lo están haciendo Ya lo están haciendo Hace varios años En exportar Los productos A Centroamérica A Suramérica Aquí al Caribe Y algunos están llegando Hasta Europa Nuestra piña está llegando Hasta lugares tan lejanos Como Israel Toda Europa Así que Destacamos En este día Esa Esa visita De empresarios Dominicanos Que fueron a ver Al presidente Danilo Medina Al Palacio Nacional Y Y los que no No han podido ver Quizás son muchos más Quizás no Son muchos más Los que no están ahí Los que no estuvieron ahí Estos son los grandes empresarios Pero los micro Pequeños y medianos empresarios Que han sido beneficiados Por Este gobierno Por las políticas públicas Que desarrolla Este gobierno Pues Son muchos más Y esto se Se enmarca Está dentro Del programa De desarrollo De los objetivos De desarrollo De la República Dominicana Aumentar La productividad Que a la vez Disminuye Los niveles de pobreza En República Dominicana Disminuye La desigualdad La desigualdad Y la pobreza Los dos grandes monstruos Que debemos Seguir enfrentando En República Dominicana La desigualdad La desigualdad La desigualdad CC por Antarctica Films Argentina